Ahora si, ya llego por quien lloraban Superviso, ven, perdón, perdón ¿Y tu que esperas? Únete a la selección mundialista SOL Puedes ganar viajes dobles al mundial Corea Japón 2002 Y miles de regalos mas Busca tu cupon en tiendas participantes Llama al 01800 228 7777 Gana y únete a la selección mundialista SOL ¡Ahora si raza! ¡México! ¡México! ¡Órale! ¡Desquita el regalo! ¡México! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡México!